Gracias por continuar en sintonía. Ahora le presento la imagen satelital para ver más detalle. Y es que en nuestra región fronteriza ya empieza a descender un nuevo frente frío desde la Unión Americana. Es por eso que hemos tenido algo de inestabilidad en el tiempo en cuanto al viento y algo de chubascos durante el día. Estos chubascos para el día de mañana desaparecerán, pero vamos a darle más detalle en el pronóstico extendido para ver qué es lo que tendremos para el día de mañana. La máxima que estaremos alcanzando será de 33 grados centígrados. La mínima que esperamos para las primeras horas de la madrugada será de 17 grados centígrados y la velocidad del viento oscilando entre los 20 y los 22 kilómetros por hora aproximadamente. Para el día miércoles tendremos un cielo mayormente nublado y la máxima que estaremos alcanzando será de 31 grados centígrados y como mínima de igual manera estaremos esperando una temperatura de 17 grados centígrados para las primeras horas de la madrugada. La velocidad del viento se mantendrá en calma entre los 16 y los 18 kilómetros por hora aproximadamente. Para el día jueves la temperatura máxima que tendremos será de 30 grados centígrados y la mínima que esperamos será de 17 grados centígrados. La velocidad del viento entre los 16 y los 18 kilómetros por hora aproximadamente. Esta es toda la información por mi parte. Le deseo que tenga usted una excelente tarde y nos vemos el día de mañana.